Ahora en la web Aparece www.bambúmicheladasdream.mex.tl El sitio oficial de tu lugar favorito, Bambú Micheladas Instálate en nuestro sitio y chatea con tus amigos de Tlaxcala y con personas de todo el mundo Conoce nuestros servicios, productos, horarios de atención desde la comodidad de tu PC www.bambúmicheladasdream.mex.tl En nuestro sitio tenemos televisión, vía internet y radio online para ti Toda la diversión y el mejor servicio solo en www.bambúmicheladasdream.mex.tl